Baby te quiero ver, ya tu sabes quienes son, oh no, solo dejas salir, de tu cuerpo esa fiel, no esperes a que salga el sol, solo dime que eres fin, lo vas a ir donde quieras, en vueltos pegatón, no te dejas, oh baby te quiero ver, me des a ti ni des atrás, no lo puedo creer, que obsesión, me matándonos por la habitación, me olvidándonos de los pudores, baby hoy te quiero ver, me des a ti ni des atrás, no lo puedo creer, que obsesión, me matándonos por la habitación, yo creo que sí que están siguiendo los pudores, quítate la baby roll, y que se siente el vapor, quiero ver esa cosita donde no le da el sol, te ves comible, tu baña en alcohol, si no eres pinche, dale juega conmigo, te ve y vola, Y Dante, como se ve tu cuerpo y esa miradita que me cambia el semblante, desafiante, y estás buscando que te lleve a toda la noche su camisa grande, señorita perfecta, ven sienta, el antídoto que no me te inyecta, me distancia la habitación, olvídate de la fiesta, pasarla por la noche despierta, baby hoy te quiero ver, me des a ti ni des atrás, no lo puedo creer, que obsesión, me matándonos por la habitación, olvidándonos de los pudores, Solo déjate llevar y hagamos el reto Por afecto ganas hasta cero Tu cuerpo es una sustancia que me causa efecto Un recuerdo que te queda tatuado en mi piel Ella es una víbora, de la piel carnívora En la calle sin la venta llama Ñígola Se puso fuerte, ya di lo que la mandíbula Y el aroma de su piel me estimula A loco en la meleta, y le doy sin pena En la cama la sujeto con cadenas, cadenas Bien como yo, que la mata como yo Que la deje con plaza y ahí llena Solo dejo salir, de tu cuerpo esa fiera Espera esa que salga el sol Solo dime que si, no vas a ir donde quiera Mi muerto, pégate, no te demores Baby te quiero ver, me ves a ti, me ves atrás No lo puedo creer, creo que se siente No lo puedo creer, me ves atrás Y ya está y no la titla, no se siente Dileme cuando me descarre, me Perciatil Studios, Alex Cárcola, Elio Cape, José Lindo, papá, tú sabes que en esta liga tú no puedes competir, acá está frío, oh no.